Más vivo que nunca, Best Western Plus Gran Hotel invita este domingo a festejar en nuestro lobby bar, música en vivo y tradicionales platillos de la gastronomía michoacana. Domingo 29 de septiembre festejamos a Morelos y el lunes por la mañana te esperamos en el brunch Gran Hotel junto al centro de convenciones. El zoológico Benito Juárez de Morelia es sometido a una inspección de especies y albergues tras la muerte de dos de sus ejemplares, con lo que llegan a 120 decesos en dos años, afirmó Adrián Avellaneda, delegado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Se está desarrollando la inspección, se inició el día martes de esta semana y se concluye el día sábado. Es una revisión exhaustiva, larga, hay 10 inspectores participando en la misma. En los últimos dos años han muerto en su recinto 120 animales, entre ellos 115 loros, 3 elefantes y un lobo marino y un hipopótamo del Nilo. La profepa analiza las causas del deceso más reciente de un elefante y un hipopótamo. Bueno, no es algo que yo pueda aseverar en este momento, hasta que una vez que concluya la revisión, podríamos determinar en qué condiciones se encontró. La inspección será exhaustiva para conocer las condiciones reales del parque y sus habitantes. Hay una contabilización de todas las especies, de las condiciones en que se encuentran, el hábitat, las condiciones biológicas, etc. El delegado de la profepa agregó que las autoridades han aperturado sus expedientes para que el personal de la dependencia realice las investigaciones. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.